hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 estoy feliz sí señoras y señores estoy feliz primero por la decisión que tomó el juez rober escola en el caso de el muñequito de torta el agente 006 y medio así es qué buena decisión y ahora porque echaron al agua el uno fue a buscar que lo que lo reconocieran como embajador y no le dieron inmunidad diplomática y por encima lo que hicieron fue recordarle a nicolás maduro que al-saab estaba colaborando con los eeuu todo eso salió a relucir quieres más detalles quédate conmigo hasta el final antes de ir a materia y me gustaría que visites mi página de autodidactasmillonarios.com los enlaces te los voy a dejar en la descripción para que cuando termines este vídeo vayas y lo observes ok resulta que el departamento de las tres letras la DEA y su relación con al-saab volvió a salir de flote allí se levantó en la audiencia de esta semana frente al juez que decidió sobre si el llamado testaferro de maduro poseía o no inmunidad diplomática una serie de testimonios de agentes de la agencia anti-nars o tráfico estadounidense dieron fe de que el aliado de nicolás maduro transfirió un total de 12.6 millones de dólares a la entidad de seguridad durante seis meses es decir a la DEA según publicó en su twitter el periodista Joshua Goodman de la agencia The Associated Press el dinero salió de las ganancias de contratos con Venezuela que habrían sido obtenidos gracias a sobornos a funcionarios chavistas el documento refiere los testimonios que darían los agentes de la DEA sobre al-saab si estos fueron citados a declarar en alguna audiencia de este caso dicen que agentes especiales de la DEA y los funcionarios del grupo operativo participaron en reuniones con el acusado entre los años 2016 y 2019 en diferentes lugares dichas reuniones tuvieron lugar en agosto y septiembre del 2016 en noviembre del 2017 en enero y en julio del 2018 y en abril del 2019 explicaron también que el 27 de junio del 2018 el acusado suscribió un acuerdo de convertirse en fuente cooperante con la DEA y se convirtió en una fuente policial activa como parte de su cooperación se reunió con agentes de la DEA y proporcionó cooperación proactiva es decir que sapió bien bonito y algo pasó durante las reuniones con la DEA y en respuesta a las preguntas de los agentes el acusado discutió cómo llevó a cabo su negocio venezolanos cómo comenzó a hacer negocios dentro de venezuela y detalló que realizó varios pagos sustanciales de sobornos a varias figuras políticas venezolanas de alto nivel en relación con los contratos que se le adjudicaron para el poder construir viviendas y para proporcionar alimentos al pueblo de venezuela con el plan de los clap el documento también refiere que durante esas reuniones no se preguntó al demandado si era diplomático y él jamás manifestó que él fuera un diplomático de la república bolivariana de venezuela el acusado continuó entregando información a la DEA sobre grandes pagos de sobornos que hizo él a otros funcionarios gubernamentales de alto nivel hasta abril del 2019 y alrededores de esa fecha finalmente detallaron el dinero que había entregado al esaab como parte de la colaboración el acusado acordó devolver los beneficios recibidos relacionados con los contratos adjudicados por sobornos en el documento se detalla que el 9 de agosto del 2018 el acusado hizo una transferencia bancaria de 3 millones 255 mil 593 con 90 dólares de una cuenta que él controlaba a una cuenta bancaria controlada por la DEA además aproximadamente el 24 de septiembre del 2018 Alex Saab realizó otra transferencia bancaria de 3 millones 313 mil 757 coma 69 dólares de otra cuenta que él controlaba a una cuenta bancaria de la DEA el primero de noviembre del 2018 el acusado realizó otra transferencia bancaria por 3 millones 138 mil 844 4,70 dólares igual de igual manera de igual manera de una cuenta que era de Alex Saab a una cuenta de la DEA por último el 5 de febrero del 2019 Alex Saab autorizó una transferencia bancaria de 2 millones 942 mil 501 1,37 de la misma forma de una cuenta personal hacia la DEA en abril del 2022 se dio a conocer un texto por medio del juez Robert N. Scola que ya explicaba cómo a partir del año 2016 Alex Saab y sus abogados se reunieron directamente con agentes especiales de la DEA en las reuniones también participaron oficiales del buró federal de investigaciones FBI o FBI en español fue en sus encuentros en los que Alex Saab informó en detalle los contratos firmados por sus empresas con el régimen venezolano en particular también habló sobre las empresas ecuatorianas Foglocons o fondo global de construcción donde iban a construir supuestamente viviendas de bajo costo. Las reuniones de Saab con los agentes federales continuaron en 2016 y 2017 con el tiempo la relación se fue haciendo más profunda para el 2 de junio del 2018 Alex Saab admitió que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano a cambio de conseguir varios contratos para desarrollar viviendas de bajos ingresos y para obtener ventajas financieras relacionadas con dichos contratos. El 27 de junio del 2018 Alex Saab se convirtió en fuente policial activa para los Estados Unidos. También accedió a declarar los beneficios recibidos como parte de los tratos agrega el documento. Esta evidencia contradice la declaración del abogado David Ripken quien subdice su propia defensa quiso desmentir el objetivo de dichos encuentros a pesar de que Alex Saab ya había conversado con autoridades de Estados Unidos acompañados por sus abogados. Continuando con las fechas el 4 de abril del 2019 Alex Saab y su abogado se reunieron con agentes especiales de la DEA y de la Fiscalía de Estados Unidos y del Departamento de Justicia en Europa. Fue en esa reunión que hablaron sobre la entrega del empresario a las autoridades estadounidenses. Ellos pactaron que la entrega de Alex Saab a la justicia sería el 30 de mayo del 2019. Sin embargo a última hora el empresario decidió no entregarse. De allí fue cuando se emite la circular roja con una orden de captura. En una de las acciones realizadas por el régimen venezolano para blanquear la imagen de Alex Saab, el medio pro oficialista Bea, publicó una entrevista con Luis Saab Morán, hermano del empresario barranquillero, quien hablando sobre su relación con la DEA esgrimió argumentos muy débiles para tratar de negar que su hermano había cooperado con los Estados Unidos. Y las razones que da el hermano de Alex Saab para desligarlo con la DEA son tan confusas que contradicen las versiones de los dos abogados defensores del cuestionado agente chavista. La explicación que dio no tiene asidero en la realidad. Según dijo Luis Saab, los informantes de la DEA gozan de visa. Y Alex Saab, su hermano, hace 30 años que no pisa a Estados Unidos, que no tiene residencia ni tampoco tiene negocios en ese país. ¿Qué tal? Esas fueron las razones del hermano de Alex Saab. Sin embargo, para ser un informante de alguna agencia federal como la DEA no se necesita tener visa estadounidense. Tanto es así que los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos tienen un programa oficial de visas pensado precisamente para las personas que trabajan como informantes del gobierno. Las visas se entregan después de que culmina la cooperación del informante. Si Estados Unidos entendía que la información entregada valía la pena, de lo contrario, no le emitían la visa. Luis Saab agregó que la revelación de que Alex Saab era colaborador de la DEA era porque estaban buscando desprestigiar a una persona que ha trabajado arduamente por el pueblo de Venezuela y que ha tratado de buscar ayuda. ¡Ay! Pobrecito, yo creo que nosotros deberíamos prenderle una velita a San Alex Saab, ¿no creen? ¿Por qué? Porque era supuestamente, dice el hermano, que él estaba allí para servir como agente para romper el bloqueo de los Estados Unidos. Entonces, Luis Saab, en primer lugar, intenta descartar por completo que su hermano cooperó con la DEA, pero el abogado Ney Shoulder, quien representa a Alex Saab en su juicio por lavado de dinero, nunca negó ese hecho. Es más, afirmó que sí lo hizo. Solo se opuso a que toda la colaboración fuera hecha pública. Además de ese mismo abogado, le explicó al juez que si él conocía la alcance de la cooperación con la DEA, tanto la esposa como los hijos de Alex Saab estarían en peligro por causa del régimen de Maduro. El otro abogado, David Rifkin, quien representa a Alex Saab en el caso, o lo representaba, no sé qué pasará con este abogado después de que perdió este juicio de la inmunidad diplomática. Ese abogado nunca negó que tuviera contacto con la DEA, aunque sí dijo que esa colaboración había sido concertada supuestamente en un acuerdo que había hecho Alex Saab con Nicolás Maduro. O sea que Alex Saab dijo lo que Maduro le dijo que dijera. Yo realmente no creo el cuento de los abogados y como les dije al principio, lo echaron al agua. Alex Saab ahora espera su juicio el que le viene por lavado de dinero. Así que estén pendientes, espero que estén felices conmigo. Si a ustedes les gusta la decisión que tomó el juez, regálame un like ahí para contarlo, para sumarlo. Dale, regálame un like y comparte esta noticia en tus redes sociales para que todo el mundo se entere. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Visita mi página web de autodidactamillonarios.com. Sígueme en TikTok como arroba escuela para millonarios o como arroba filósofo777 USA. No olvides comentar, me encanta leerte. Bendiciones para todas y todos. Gracias.